Ese era mi papito, pero soy mucho más temible que él, debido a este lazo de plata que tengo ahora. Ese lazo de plata no es tuyo, le pertenece a nuestra familia, devuélvemelo. Espera, ¿el lazo de plata nos pertenece? Oh, ya no, es mío ahora, y solo miren lo que puedo hacer con él. Uno, dos, uno, dos, mírenme bailar, a un lado que su banco voy a...